El hecho consiste en invertir la relación entre culpables, de que las personas no somos primero culpables y luego condenadas, sino que somos más bien condenadas a ser culpables. Y con eso tiene que ver la operación fundamental de la matriz jurídica que vendrán a examinar. Ahora, por supuesto que esta es la segunda pregunta, ¿cómo hacer para que la vida sea retraída a su condición de culpable? Es decir, para que la vida sea condenada por un crimen que no cometimos. Bueno, Benjamin, mirá, por supuesto que esto no puede recaer en la figura del sujeto, porque el sujeto ya está configurado por la lógica del poder, como se desarrolla en adelante y todo el debate de política, etc. Sino que más bien es sobre la potencia de la vida, que siempre tiende a ir más allá de sí misma, donde debe operar la desactivación del derecho. Y esta desactivación del derecho sobre la potencia del viviente es lo que encarcela al viviente en la forma de vida, en la que algo de lo viviente sigue manteniéndose como una inmanencia vinculada al carácter. Es decir, que el carácter que es lo que nos pertenece en la medida que no nos pertenece, parece recorrer para Benjamin siempre esta forma de vida que está configurada por el demonio jurídico y que se prosigue después, por supuesto, en la famosa estetización de la vida política de la obra. Lo curioso es que si uno realiza desde la matriz de destino y carácter lo de parar una crítica de la violencia, es decir, si uno lo realiza desde esta tensión entre la discontinuidad del carácter y la configuración de la forma existencial, lo que ocurre con la obra de arte en el año 36, parece aparecer un problema muy similar, aunque lo que ha cambiado son los términos. Así que lo que Benjamin hace es mudar los términos de un problema que mantiene, tal cual. Porque la obra de arte, en la época de su reproductividad técnica, creo que tiene que ser interpelada, antes que nada, como una obra que le hace una genealogía al momento de autonomización de la esfera técnica. Así que la obra de arte contiene más de una respuesta, no al fascismo, por supuesto que también la mantiene respecto al fascismo, sino que hace una serie de preguntas al célebre momento, capital en la modernidad, capital, por ejemplo, para Max Weber, o capital para la escuela de Frankfurt, donde se produce la separación entre las esferas cognitivo-instrumental, la esfera práctico-moral y la esfera gustativa y estéril. O sea, ese es el... Y eso, por supuesto, es lo que ocurre con Von Garten en 1751 y con Kant en 1791, creo que es en 1791, la analítica muy bien en sus ideologías de la estética, es la inversión misma de la noción de estética. Porque, a propósito de la infancia, la estética, como muestra muy bien de Higelton, haciendo esta genealogía que Benjamin seguramente tiene presente, designó siendo una especie de arte arte menor o de conocimiento menor. Es decir, la estética o las títicas refería, antes de 1751, refería, digo bien, a un conocimiento del hombre a través de sus sentidos. Es decir, a un conocimiento que no necesariamente incluía la cuestión del inteligible en el acto de conocer. Así que la estesis tenía que ver con conocer a través del olfato, de la lengua, del tacto, del oído, etc., etc. Es decir, ahí Benjamin está refiriéndose, por vía de Higelton, o Higelton está mostrándonos que Benjamin podría estar refiriéndose a un modo de conocimiento menor que es el mismo que elogia la cuestión de la infancia. Entonces, la estesis designaba un modo de conocimiento que es el mismo que ocupa a los niños cuando todavía no han sido separados de la condición de la cosa como objeto en tantos sujetos. Y, por lo tanto, la pregunta fundamental, antes de pensar en el fascismo, es cómo es que un conocimiento, o cómo es que una forma de conocimiento ligada a lo más básico de la máquina humana, llega a invertirse en el siglo XVIII. Es decir, llega a designar el efecto de agradabilidad que una cosa puede tener sobre la humanidad sencilla, que es la manera en que, acá me está instalando, la autonomía del juicio estético. Es decir, sólo hay autonomía del juicio estético, no porque haya una belleza que está ínsita en la cosa, o no porque haya una belleza que está implícita en la obra, acá nunca está pensando en nada, ni en la obra ni en la cosa que está pensando en el juicio estético. El juicio estético tiene que ver con un efecto de agradabilidad de una cosa en el sujeto sencillo. Y, por lo tanto, es como si ven, ya que sin plantearlo así, pero tomando ciertos elementos de Léminas o de Lanchot, uno podría pensar que algo de eso hay. Estudirá postulando a la estética como un dispositivo que hace transitar la cuestión sensorial hacia la cuestión sencilla. Léminas, por ejemplo, ha desarrollado más de una vez, también Lanchot, y ha generado toda la fenomenología. La idea de que la sensación no es una facultad subjetiva y, por lo tanto, no es una facultad egoísta. La sensación es, simplemente, el desfundamiento de la subjetividad en el hecho de ser sin sujeto. Cuando me muevo, cuando me emociono con una determinada melodía, o cuando emociono con una sensación placentera, no estoy comportándome como un sujeto singularmente sensible que aprende el objeto en virtud de su facultad, sino que, más bien, estoy dejando la relación significante-significado. Por lo tanto, dejando al sujeto, simplemente como un espectador pasivo y externo, de mi propio desfundamiento en la misma naturaleza. Y, por lo tanto, el tránsito de la sensación a la sensibilidad, que eso puede ser lo que es general, después damos por igual. Por ejemplo, Rancière no hace ninguna distinción entre esas dos opciones. Y, de ahí, los problemas de muchos pasajes de Rancière. Porque Rancière piensa siempre, esto en términos de una división de lo sensible. Pero, la división de lo sensible es una división que yo, pero, sobre un problema anterior que Rancière no trata, no va a ser alguna, que es la cuestión de la sensorialidad, del sensorium, incluso del sistema nervioso. Que explicaría, dicho ese paso, por qué Medellín tiene una lectura neurológica de las emociones modernas. No tiene una lectura neurológica. A Rancière no le interesa la aprehensión consciente de las imágenes de la humanidad. Lo que le interesa es la descarga, el espasmo, la conmoción nerviosa, el yo, etc. Es decir, el momento en el que, justamente, se produce una desconexión entre espectáculo y espectador por medio del cual la conmoción nerviosa es un comparecimiento común a algo que no tiene aprehensión singular ni igual. Entonces, la pregunta que habría que hacerse, que no, por supuesto que yo no pretendo resolver, es lo más mínimo, simplemente pretendo hacérmela, es ¿cómo se produce este tránsito? De un comparecimiento al hecho anónimo de la sensación, incluso del propio juego del sistema nervioso, que tiene además mucho que ver con la cuestión ética, a la sensibilidad, como facultad egoísta, de la subjetividad, que por supuesto comienza con la filosofía martesiana, pero que se desarrolla después fuertemente por esta hipótesis de Kant. Todos los modelos de legibilidad con los que Benjamin trabaja, desde la crítica, los que puedan salvar a los que voy a hacer a los que yo no leo, que en la terrestre de la necesidad, que en la terrestre de la piedra,